Ok Alejandro, cuídate mucho amigo, buenas noches No olvides tu bloque de sale, en el que te sientas No te vaya a dar mar de origen No, chulo No te hagan Tome su batileche para llevar Ya estoy de forzo Todas que hoy voy a ser diferente Hoy voy a cambiar Soy el que te mando solida Pero yo ya tenía un nivel pillo Yo te eliminé, hiciste algo malo Me acuerdo de tu ID Eso lo dijo con la dieta Y la está cumpliendo Que dijo con la dieta tu? Que miedo Que ibas a cambiar Ah si, la dieta la estoy cumpliendo Ay papá No has visto el mandro vegetariano A pura lechuga Está donde? Pero No hay nada Voxpony No hay nada Después cuando los aserraderos daban bastante madera Hacíamos solo ahí Pal escape base Si Quiero ver Ambos parecen Y eran 1000 de cada material 800 U800 1000 Que tiempos Nunca he dado 800 creo Es cierto Miller Esta mañana matey A descansar A descansar A descansar Que hay aquí abajo Estas playas creo que nunca las recorrí Te dicen adiós matey Adiós adiós matey No te había leído, disculpa que tengo el monitor El monitor Tapachat Tapachat De ese mañana Esperamos que Esperamos que nuestra maldición Acabe hoy Y no mañana lleno de Odio Desesperación Creo que estoy bien Muéstrame tu transformación eso ok chicos Kami ha enloquecido Goku tiene tantos estilos porque están en canchas porque aquí está el tipo con el medallón ah no, la banana a mi me trajo un mover ya les maté ya les maté aquí un amigo y ya van a venir por mi un anónimo aquí están muertos ya murieron esta pistolita es una gran cosa tiene más gente no si, Ernesto está pegando con él me estaba diciendo confirmando comprarle el bote aquí que está bueno pescadete de los pescados mira aquí hay tanques de tilapia man si me di cuenta ayer me di cuenta está bueno por venir a campear aquí y sale pepe verde ahí dice está la lich los espero y me dio la lich ya te agrego ya te agregamos adiós tengo sueo sueo sueño creí que era una de esas enfermedades de moda creí que era una de esas enfermedades de moda creí que era una de esas enfermedades los tanques de tilapia ya voy Jefferson ya voy Jason ya voy yo voy a ir a darme esto a ver quién no tengo no tengo saludos saludos ya voy quiero llevarme a cuatro pescados sale piquen piquen aquí no hay un tablón para para ah sí que está tres vale nada mal vámonos hazle el mote de ver se ve ay me quite ahí está ahora sí no funcionó no funcionó ay casi Dios mío qué estás haciendo el bug te labras oiga no sale tan fácil antes salía más fácil ay no gran balacera que hay aquí estimamos ya punto amarillo verde no sé no sé Ernesto siempre que utilizo armas de las tortugas ninja muero miserablemente últimamente hemos muerto miserablemente sí creo que voy a pasar de ella pero gracias cuando digo siempre es aún sin las armas de la suerte cuando digo siempre me refiero a hoy a hoy toda la noche yo solo sé que necesitamos una para destapar el cañón sí esa una porque no sé a dónde irnos eeeh metro pear ¿cómo hagan chas? me voy a enseñar un blanco que raro ahora no ya está lo que ha hecho mejor así no mira por cierto y noticias del mundo friki a esta señora que hace la voz de goku si en japón en japón firmó un contrato que da hasta miedo porque va a ser la voz de goku incluso cuando se mueran con ella y ella ya está haciendo todos los arreglos todo para que su voz quede bien marcadita y en ella la haga es perfecto sí pero qué dinero le han de verdad si es que dinero le han de verdad a la señora y la señora de hambre o sea que todo ahí tiene mucho flash sí ahora que hagan eso con mario no creo pero ya despidieron a mario a la voz de mario ya despidieron a mario otra vez y hoy hace otro lado de mario y el de mario castañeda y el de latino si parece que es súper mario no no creo me gustaría sin decir me salió una notificación de shakira que terrible que te salga eso lanzó un nuevo álbum o va a lanzar un nuevo como se llama el nuevo álbum de shakira odio piqué acróstico piqué mira lo que te perdes cartitas acá cartitas acá allá salió grande desde el carro subí caray gran fiesta que hay aquí está pero se corta a ver todo desapareció pero bueno es que nada ha agarrado nada ha agarrado quién se le va a hacer el poder de la vista A ver, a ver si vamos juntos Un fracaso, viene bien Escuche balas Hola, hola, hola Ah, gracias, muy amable Puta, que Internet está aquí, gatillo fácil Violento Está calentando la mano ya Le van a poner la voz de Shaggy Bueno, las tengo aquí Le di, no puede ser Ay, pero no lo maté ¿Dónde estás? Disparando En el otro lado de la hija En el trencito En la estación de trenes ¿Dónde estábamos? Sí Bueno, no No me va a dar Ahí está, lo tiré Gané la batalla de francotirador Va a revivir, pero no importa Lo revivieron, de hecho Sí, y mataron a Jason Jason No te tocaba, carnal No te tocaba, Patroclo Llegó otro equipo Llegó otro equipo Veamos, veamos cómo se derrama la sangre Después vamos por Jason ¿Ustedes le están disparando o no? Hay otro equipo ahí Siguenos, siguenos Mataron, mataron Y no sé Ya vamos a ir por ti Vamos a ir por ti Ahí está Buena, blanco Buena Voy a intentar ir yo por él Cúbra, hombre Voy yo ¿Vos vas? ¿Tienes la saltadera? Sí Ah, va Está disparando solo para meter a mía ¿Estás solo? Qué puto Aquí está solo Aquí hay coronas también Ahí hay máquina Ahí hay máquina Pero oigo Oigo balacitos Pero no sé si me están disparando ¿Cuál de esto? Voy a revivir al muchacho Aquí viene Que viene a apoyar Apoyar Apoyo 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 Y solo quedan dos Pero igual no me confío Porque la vez pasada Sí, sí, sí Sí, sí Yo ya lo tí aquí Lástima que no había una torreta Yo puse una ahí Ernesto, venite Ernesto Ya revivieron a uno Quedan tres Revivieron a uno No, no hay nadie ahí Pero sí está Pero sí está en el carrito De la resurrección Ahí viene Yo lo eché Buena Rematalo, rematalo, rematalo Amigo, no estoy Puedo estar haciendo emoji Ahorita Ay, mi silla Vamos Vamos, que ahí está El amigo Te han dado la kill, ¿verdad? No Lo vi, lo vi, lo vi Tirado uno Vamos, GG Se ganó Ay, Dios mío Me voy Se nos va, licenciado Se nos va Auxilio Agárrese, agárrese A la pastilla Agárrese, agárrese No le toca, no le toca todo ahí Ya cuatro días de sequía Sí, ya era terrible, GG Y fue buena partida Buena, buena partida Buenas noches No, ya no, el día Al fin, Garnes Una corona